Uy, se pone, se chivea, le digo, güey, y me presento, ¿no? Así con la manuela, me llamo Jesús, tú, Ana, ¿y cómo estás de todo? Ah, él no me puso nervioso, me sorprendí, pero ahorita estaba temblando. Es que soy bien penoso, güey, pero yo creo que ya echándome a unas, ya no. Tiene, ay, ¿cómo le detes? Llegame tanto en tus preguntas. Ay, ¿cómo le da el test? Tiene ojos de cogeme. ¿No has visto el el test 2? ¿Cuándo salen a la cafetería? ¡No mames, pues son dos, pendeja! Mira, pues, la pendeja le pone tres minutos, además, palomitas, pues... ¡Son dos, pendeja! ¡No mames, Alex, verga! ¡Mal rayo, te parta! Ah, la lente se matojó, pero otra vez King Kong contra Godzilla. Es que esta canción le quedó, güey, la vi toda en completa con esta canción y... Yo quiero un héroe, yo quiero un héroe, que me pueda proteger, na, 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 ahí sale Shrek, ¿no? Y Fiona. No, aquí, aquí, ¿sabes qué? Abrieron aquí Cinepolis. Y Cines con... ¿Qué puede ser? Con carro. No sé cómo se llama. Pero está bien, punto, lejos de mi casa, la neta. Cinepolis, bueno, Cinepolis no está lejos. Pero yo qué sé, amas. ¿Verdad, te ves, pinches enfermos, pendejo? ¿A qué es amarillo? Ahí él me dice, mi amigo, que estábamos tomando en la calle, se meternos por la napatulla, por alcohólicos en la calle. Le digo, me vale verga. Sí, no, por el semáforo. Sí, nos regañan. Uy, esa mamada. Perdón en el culo. No, mami, en verdad. Estás bien pendeja. Y ayer... Es que está la Kira chismosa. Y ayer... Te regreso, ¿no? Cuñado, voy a dejar las papas y los cigarros. ¿Sí? Y regreso, ¿qué le digas? Digo, presta tu teléfono, ¿pa' qué le va a bajar su teléfono a esa chumosa? ¿Y si me lo pasó? Y yo, wow. Wow. No. No. Yo creo que ya me tiene bloqueado porque creo que ese que... Es que tengo dos pendejos que... Los dos putos feijos, no sé si lo manden bien. El otro. El que ya no se conecta, el otro. Yo quiero no ir, men. Carro. Aquí, 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 aquí. Se bajó. 36. Sin escudo. A mí también. Cuidado. Tápame con el otro. Tápame, por favor, con el otro. ¿Le diste? Malo. 36. Aguas con el otro, aguas con el otro. Voy por el otro, está blanco. Muerto. Buena, mamada. Woooo. Tiene el blanco. Puta. La señal, cómo se dispara, bitch. No, cae yo, no, cae yo, no, mire. Disculpe, mejor. Deje, te estoy en el otro, tienes ya. ¡No, no, 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 no! ¡Que no me los dejas comer! ¡Muera de pendeja! ¿Y que hay de la derecha las gallinas? ¡Felicite al mago por su copraños! ¡Felicite al mago por su copraños! ¿Oye, su copraños, pendejo? ¡Sí! ¡Sí! Dijo 28, estamos en 28. ¡Gan 26! ¡No, pues, lo felicito! ¡Pues, se copiaños, me salió en Facebook! Le dije, Carlotito, te mandaba a ti para que le debas unas mamadas gratis. Le dijo que sí, que gracias, le encantaría eso, verlo. Le digo, claro, mi amor, ahorita te las mando. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por la última vez? Me caga. ¿También si se me caga lo bloqueo o qué? Esa mamada. Si nos manda puras putas pendejadas. Se siente fino el puto caballero. ¡Oh! ¡José Mayur es un hijo de la verga! Gente, 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 gente. ¿Qué estás? ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Qué vieja mamona! ¡Sin escudo el otro! ¡Muerto! ¡Sin malparida! ¡Maldita malparida! ¡Maldita malparida! ¡Ay, güey! ¡No te disparas hija de puta madre! ¡No mamas pito, no! ¡Uuuh! ¡Me mata! ¿Qué es botiquín? ¡Ay, hija de puta madre! La reventé con el fraco. ¡Fuuuuh! ¡Maldita malparida! ¡Me peló la verga! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Aww! ¡Ah! Esto es chido que lo peor se abrió aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 No mames Vamos por este wey que está acá abajo Aguas Vendas, agárrales Es un equipo Me cago que si me bugue esta mamada Pendejo No me va a dar tiempo wey Agarro el escudo de 50 ¿Tienes minis tu? Ahora llevo yo, vamonos Hay mas minis eh Botkin, livetelo Uy, se dejo el escudo de 50 Apurate Casi le doy Está aquí bajito amigo eh Uy, 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 que se le doy Puta Hasta le tembló el culo Baja Baja Que asco Está ya el derecho el puede Ya los dos juntos eh Casi le doy 132 en el fondo Se la comió Todavía no estamos en zona Ah, como mamá Ah Ah Como mamá Que se me habrás dicho que ibas para allá Vos lo has dicho, wey, tengo materiales full Todo No estoy ya Puta madre, la puta tormenta Muerto Sí, ya vi Muerto No le vi, por mamada Está blanquísimo, está blanquísimo Muerto Muerto Toma los putos Me la cogieron ¿Cuántos te hiciste? 8 Muy buena, muy buena No mames Entonces